Regresos son las 8 con 45 minutos, lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo a la puerta de un fin de semana largo. Además, para la gran mayoría, Gianfranco Marcones, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú cómo estás, Natalia? Bien, bien. Bueno, hay novedades quizás para este fin de semana largo. ¿Podríamos decir que la primavera se afirma? No sé si se afirma como tal. Le puse color, ya. Como ya, como primavera y que vayamos a decir que ya va a llegar el verano y que no vamos a tener lluvias en el resto, no, eso todavía no lo podemos decirlo, pero sí podemos decir lo que se afirma la primavera en el sentido de este fin de semana largo. Vamos a tener un fin de semana largo bastante auspicioso, meteorológicamente hablando, en el norte del país, en la zona central y la zona centro-sur. El sur todavía está por verse porque cae por probabilidades que al menos uno de estos tres días de fin de semana largo podamos tener algo de precipitación en el sur. Lo que es hoy, por lo menos, solamente lluvias en el sur, muy tempranito en la mañana. Ojo con la cordillera también porque puede caer algo ocasional en la cordillera de la zona norte y central. Lo vamos a revisar ahora también en la imagen satelital y en el modelo windy y en el extremo austral también con algunas precipitaciones. Partamos con el satélite. Ya, me parece. Justamente para ver qué está pasando a esta hora. No tenemos mucha nubosidad en nuestro país, pero sí tenemos nubes dispersas, podríamos decir. Baguada costera en el norte que llega hoy día hasta prácticamente la parte norte de la región de Valparaíso. Y en la zona central tenemos una estabilidad que se descuelga de sectores cordilleranos generando todavía esta mañana nubosa que tenemos en Santiago, pero ya la tarde va a variar a parcial y luego completamente despejada. Pero en la cordillera, si usted, por ejemplo, va hoy día hacia San José de Maipo o sectores más altos de la cordillera, vaya bien preparado porque ahí sí pueden caer algunas gotas y el ambiente va a estar más fresco. Hablamos de los mil metros sobre el nivel del mar hacia arriba, más o menos, con una tarde más nubosa y con esas probables gotas ocasionales. Y en el sur tenemos todavía precipitaciones producto de un sistema frontal que dejó precipitaciones toda la noche, en la madrugada, hasta primeras horas de la mañana, pero poco a poco ya van a ir bajando esa intensidad de las lluvias, quedando sin precipitaciones para tener una tarde solamente nublada. Veamos la siguiente imagen, Natalia, que es el modelo windy, que te muestra justamente eso que te hablaba de la probabilidad de esta tarde de tener algunas precipitaciones. Son débiles igualmente. Este color celeste, recordemos que refleja una probabilidad baja y poca cantidad de agua de caer en esos sectores. ¿Dónde podría caer? En el sector cordillerano desde la región de Atacama, desde el sur de la región de Atacama, región de Coquimbo, región de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule. Es decir, son varias regiones del país, pero solamente por el borde cordillerano. Seguramente, si por ejemplo, usted vive en Constitución, que está en la costa, o vive, por ejemplo, en Rancagua, que está en el valle, va a ver el cielo de la tarde parcial, pero si va hacia la cordillera, va a ir viendo poco a poco que la cobertura nubosa va aumentando. Gianfranco, yo he notado que en estos días, al menos acá en la región metropolitana, ha corrido viento también. ¿Esa situación se va a mantener durante el fin de semana? Esa situación, sobre todo el fin de semana, que va a estar más soleado, se podría mantener porque va a comenzar a dominar la alta presión. Y esa alta presión es la típica que trae ese viento durante la tarde, que hace más frío en la mañana, hace más calor en la tarde y aparece esa ráfaga de viento que son más típicas de septiembre, pero estos años se demoraron un poquito en llegar. Perfecto. Para los valentines. Vamos a revisar la siguiente imagen que... Te tiene mala alergia. ¿Cómo? Te tiene mala alergia. Justamente, la alergia. Yo también estoy igual. Sí. Esta primavera es bastante especial por un tema también, como tú dices, de las alergias, pero además, porque estamos en un escenario de fenómenos del niño, sabemos. Entonces tú me preguntabas un ratito, ¿se afirmó la primavera? Está difícil todavía. Y eso está difícil todavía, todavía no podemos decirlo y siempre tenemos que ir viendo en el bloque de pronósticos que podemos ver que son al menos cinco días, ¿ya? Entonces, ¿qué muestra esta imagen? Allá arriba dice... Eso tiene esto. Enzo Alert System. ¿Qué significa el niño oscilación del sur? Ese es el fenómeno del niño, el sistema de alerta que me dice más o menos en qué nivel estamos, con un velocímetro de auto. ¿Te fijas? Más o menos a qué velocidad vamos. Acá tenemos... Cuando tenemos fenómeno de la niña, la aguja se va para este lado. Acá tenemos etapa neutra y acá comenzamos a entrar en el periodo del niño. ¿Qué significa esto? Un niño débil, un niño moderado y un niño intenso. En qué momento estamos ahora en el último análisis realizado el 27 de septiembre de este año en el nivel de intensidad, podríamos decir, máxima dentro del bloque máximo. Puede haber un poco más que esto, pero estamos dentro de los niveles de mayor temperatura del océano Pacífico, justamente. Por lo tanto, genera un niño intenso. Claro, un niño intenso en primavera no es lo mismo que un niño intenso en pleno invierno, que te deja mayores precipitaciones como fue este invierno que estamos a 6 milímetros de llegar a un año normal. Llegó un poco tarde este año, si no, quizás hubiese sido más lluvioso aún de lo que fue este invierno de 2023, pero esto nos indica que esta primavera igualmente nos puede traer algunas sorpresas todavía y nos puede seguir dejando en esta inestabilidad que tenemos, de que pasamos un día despejado, un día nublado, con probables gotas. Tuvimos esta semana un evento de precipitaciones que dejó 5 milímetros en el sector oriente, dos en el centro, así que todavía hay que estar atentos. Veamos la siguiente imagen, justamente, que ratifica un poquito esto. ¿Qué podría venir? Esta es la probabilidad del fenómeno del niño. Mira, para el trimestre, o sea, este no es un trimestre, este es un semestre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Esas siglas de allá arriba. Esas siglas de allá arriba son octubre de 2023, noviembre de 2023, diciembre de 2023, enero de 2024, febrero y marzo de 2024. ¿Qué te dice esto? Que en el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, que es el trimestre que estamos viviendo ahora, hay una probabilidad muy bajita, menor a un 10%, de que el fenómeno del niño sea a nivel moderado. Y hay una probabilidad de un 90% que se mantenga en niveles altos, en niveles extremos, como está a esta hora. En el siguiente trimestre no cambia mucho el panorama, se mantiene también. En el que viene, diciembre, enero, febrero, también niveles intensos. Y al menos hasta enero, febrero, marzo, el niño podría seguir. Aumentan ya un poco las probabilidades de ser moderado, pero sigue ganando la posibilidad de que este niño sea intenso. ¿Qué queremos decir con esto y cómo lo traducimos? Que al menos hasta finales del verano, y quizás comienzo del otoño del próximo año, el niño se va a mantener en niveles de mayor intensidad, generando más evaporación, más formación nubosa y más posibilidades que llueva, siempre respecto a lo normal para la época. Claro. Ojalá, y la buena noticia sería, es que esto se mantenga para el otoño, invierno del próximo año. Porque eso nos indicaría que podríamos tener otro invierno, con buenas precipitaciones y ya serían dos seguidos. Ojalá no extremo como fue este año, con dos eventos tan extremos y tan desastrosos, pero sí con más lluvia. Lo que ya dos años seguidos claramente nos dejaría mucho mejores las posibilidades de decirle adiós, por ahora al menos, a la mega sequía. Ahora, Gianfranco, tú hablas de mayor probabilidad de lluvias, pero lo cierto también es que son altas temperaturas. Y me preocupa particularmente esto de acá, diciembre, enero, febrero y hasta marzo. Acá tenemos el verano. Sabemos lo que pasó en el verano del hemisferio norte. Podríamos tener, incluso dicen, yo no sé si nos ha explicado varias veces que el efecto espejo en realidad no existe. En meteorología, claro, no es tanto porque son un continente bastante distinto. Pero yo he escuchado que podríamos llegar hasta los 40 grados, incendios forestales, todo lo que conlleva aquello. Claro, lo que pasa es que el efecto espejo en el sentido de condiciones meteorológicas sí existe. En el sentido de que si allá hizo calor, allá también va a hacer calor, porque está el fenómeno del niño. Pero el efecto espejo en el sentido de que se vayan a dar los mismos valores, eso claramente que no. Los 52 grados, por ejemplo, que tuvieron en China, es difícil que los veamos en Chile. Pero como tú bien decías, claro, va a ser un verano muy caluroso y probablemente uno de los más calurosos de los últimos años. Y quizás de la historia, recordemos que Santiago, la temperatura máxima que ha llegado hasta ahora, es de 38,3 grados. Podríamos quizás superar ese valor registrado en el centro de la capital el año 2018, si no me equivoco. Pero esto hace, además Natalia, como tú dices, que aumenten las precipitaciones de la época, aumenta también la temperatura y hay que tener mucha precaución con los incendios forestales. Veamos la siguiente imagen que habla de octubre. ¿Qué pasa este mes de octubre? Y aquí más o menos ratifica lo que decía la anterior imagen. Habla de una estación seca en el extremo norte, desde Arica al menos y hasta Antofagasta. Habla de una estación moderada, con posibilidades de algunas precipitaciones, pero baja, en la región de Atacama y en la región de Coquimbo. Y hasta más o menos la región metropolitana. Y una estación derechamente lluviosa. Lluviosa guardando las proporciones de la época. Buscamos cuánto llueve normalmente en este trimestre. Por ejemplo, en Curicó podría ser un poquito más que eso, pero no es un invierno en primavera. Y eso podría pasar más o menos desde la región de O'Higgins hasta la región de la Araucanía. Por lo tanto, más o menos desde el norte chico y hasta la región de los lagos, hay alguna probabilidad, entre menor y moderada, de tener una primavera sobre lo normal en cuanto a precipitaciones. Y eso va directamente ligado con este fenómeno del niño que está en niveles intensos. Preocupante, preocupante. Sí, preocupante porque todo lo que tú decías en verano, claro, calor. Y además siempre está la posibilidad de tener una lluvia en verano. Y tener una lluvia en verano son lluvias convectivas, son lluvias con isoterma acero alta, como la que pasó en el 2020, que cayeron 50 milímetros en el cajón del Maipo en enero con calor. Y eso claramente nos deja mucha afectación porque la isoterma acero es muy alta y podríamos tener la posibilidad de tener los llamados aludiones. Tenemos, volviendo ya más a la realidad más cercana. El pronóstico para hoy y para este fin de semana aquí de León, ¿no? Vamos a revisar justamente cómo va a estar hoy día. Acá en Santiago y los próximos días, como tú dices, ese fin de semana aquí de León. Todavía está Santiago nuboso hasta ahora. Despertamos con mínima entre los 7 y los 8 grados. Hasta ahora con 9, vamos a llegar a 18. Un día ahí apenas entre fresquito y podría ser templado con nubosidad parcial. Noche despejadísima con 14 grados a eso de las 20, 21 horas del día de hoy. Veamos el fin de semana, Natalia, que es lo que tú me preguntaba. Mucha gente seguramente se va a quedar en Santiago este fin de semana largo. Recordemos que el lunes es festivo y vamos a tener un fin de semana primaveral. Si usted se levanta temprano, sí hay que estar abrigadito porque va a ser frío. Mínimas entre los 4 y los 6 grados, pero máximas entre los 21 y los 24 grados el lunes 9 de octubre. Cielo prácticamente despejado, salvo algunas nubes el lunes que nos van a acompañar en el cielo capitalino. Dos preguntas antes de finalizar. ¿Podemos hacer un panorama similar para la región de Valparaíso? Por ejemplo, que hay muchas personas que viajan. Sí, mira, la región de Valparaíso hoy día al menos termina ya el día completamente despejado. Mañana sábado, mira, ya está casi al menos la parte pegadita a lo que es el continente. Está más soleada, pero hacia el océano y hacia el sector ya apuntando, recordemos que esta cámara está en Valparaíso, pero en realidad a punta viña del mar, hacia allá está viña del mar, se mantiene todavía más nuboso. Eso va a ir disipando durante el día y vamos a ver ya el cielo de esta manera al menos después de mediodía y al menos hasta el sábado se va a mantener despejado. El domingo y lunes está por verse todavía, podría estar en la mañana nublada, pero la tarde ya también bastante soleada y no hay posibilidades al menos de precipitaciones en estos días en todo lo que es la costa central. Desde el norte, en Zapallac, por ejemplo, en Maitencillo, hasta la parte más sur como es Santo Domingo y también San Antonio. ¿Y la segunda pregunta? ¿Posibilidades de lluvia la próxima semana o todavía es muy pronto? Salvo eso que podría ocurrir hoy día, pero en Cordillera solamente, quizá en Precordillera algunas gotas, no tenemos en los próximos 5 a 7 días nada en la región metropolitana ni en la zona central, si en la zona sur, pero siempre hay que estar muy atento. Ojalá en esta época con mayor razón revisar el pronóstico del tiempo, ojalá una vez al día o más de una vez al día porque está todo muy inestable, de por sí la primavera es inestable. Los modelos a veces se tienden a ajustar, a marear un poco, hay que esperar un poco que se ajusten y por eso hay que ir viendo día a día y sobre todo esta primavera que es más inestable aún por la presencia de este fenómeno del niño en niveles intensos, que se habla de que podría ser el más intenso de la historia, es decir, ni siquiera de los últimos años, de la historia. Carlos Zara te lleva hoy día en la mañana en el de 13am que justamente septiembre, el mes que acaba de pasar, es el más cálido de la historia en todo el mundo. Imagínate, ya fue julio el más caluroso de la historia, ahora septiembre, ya llevamos dos meses en un año que son los más calurosos de la historia y seguramente esos récords los vamos a seguir rompiendo porque este es el más caluroso de la historia, pero ¿cuál fue el anterior? Seguramente está en los últimos 20 años también, entonces eso es lo importante y eso es lo destacable, no es que sean ciclos climáticos, porque si tú me dijeras que el anterior más caluroso fue en 1930, perfecto, estamos hablando de ciclos, pero que todo se haya concentrado en los últimos 20 años es producto de esta crisis climática. Cambio climático, si ya me tenemos que hacer todos cargos de aquello. Por eso es importante todo lo que hablamos en Agenda Sustentable. Pero claro, a través de las pantallas de TTS en vivo, todos los lunes, 8 de la noche estamos. Este lunes no vamos porque es feriado. Sí, pero siempre, siempre, aunque no, si es que...